Wow, bichito, que pues está guapo, está tuneado, eh. Ten cuidado, eh. Bueno, pues estamos aquí, Dalchil, y vamos a hacer una pequeña expedición, perdidos en un pueblecito. ¡Oh, yes! A ver si podemos encontrar algo, tío. ¿Quieren bichitos? Pues tendrán bichitos. ¡El cagacol! Tenemos un cagacolito del chil. Un león. ¡Wow! Tengo el título de amaestrador de bestias. Ah, mira, es cacas autóctonas, es cacas autóctonas. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Oh, no, eh, eh! ¡No, no! Yo creo que si se la tira se va a cagar. Y se marchó. Nos ha dejado enleído, bro. Bro, ¿qué? ¿Qué colega estás? Eh... ¿Lo he espantado? Sí. Moza, tengo tierras. Es que tiene peligro esto, eh. Seguro que hay una araña por ahí o algo. Si hay suerte vamos a ver muchas rachetas, tío. Porque hay muchas telarañas por todos lados. Por todos, venga. ¡Telarañas! ¡Ven conmigo! Espérate, que entre que tú te sacas un ojo y yo me caigo. Ven conmigo, amigos míos. Esto tiene mala hostia, eh. O sea, son pinchitos ahí. Es que mira, esto es muy bonito y tal, pero en realidad no hay nada, tío. Espérame el dedo. Ese vino con regalo. Es que he desayunado fuerte hoy. ¡Guau! Estarás diciendo, guau, cada vez que pases por aquí. Era una paloma, tío, no era una águila. Era una paloma. Yo creo que era una águila. Vamos a echar un pipi. Sabes que irte a la montaña y echar un pipi es una gozada. Aquí hay gente que ha hecho caca. Hay papel. Me trago una tela de araña, tío. Hay un puñado de mosquitos, eh. Pero un puñado. Dios. La táctica de búsqueda de vicio. Imagínate, ahora sale un tiburón ahí. Mira esto. Esto sí que está puro chill. Ya voy. Un pato, un pato. Uff, es que mi zoom no lo pilla. Es que es zoom digital, no óptico. ¿Qué hay en fatos? ¡¿Qué haces?! Está desnudo. Es el monstruo del lago Ness, tío. Pero es que no lo pillo. ¡Ah, míralo, míralo! Cuac. Cuac, cuac, cuac. Están diciendo este men. Mira las conchas, las conchas. Están moridas, tío, las conchas. Nuestro objetivo hoy es pillar buenas rachetas. Pero paquitos no hay paquitos aquí. En realidad no hay nada aquí, pero está guay. Hay patitos, patitos. Que no... No nos quieren. No nos quieren los patos, tío. Pégale un traguito. Ahí va tu energizado. ¡Uh! Disculpa, te mojaste. ¡Ah, te bañaste! ¡Carnal! ¡Dios! ¡Mmm! ¡Ah! Y te amo la energía. ¡Uh! 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 Pues la cosa se complica. Pues la cosa se complica. No hay rocas. No hay rocas. No hay bichitos. ¡Ahí va! ¡Mira! Un... Dos mil pies. Veinticuatro siete pies. Mira, me está tirando como caca. Esto de aquí huele todo mal. ¡Huelelo! ¡Huelelo! It was at this moment. He knew. He fucked up. Toma, toma. No, no, te lo juro. Huele muy químico esto, eh. Yo creo que... Es lejía. Esto es lejía. Amoníaco. Bueno, bueno. Chiquillos, se te ven los calzoncillos. Tiene mucho peligro, eh. Cuidado, cuidado. Tengo miedo. Tengo miedo. Venga, sube más. Es que es peligroso. Ay, que me caen bichos. Es que estoy aquí metido en una cueva. ¡Diooo! Mira la cuquísima. ¿Que hay dos? Hay dos. ¡Ah, ahí va! ¡Hala, hala! Está haciendo cosas de araña. Mira, mira un cortapichas. ¡Oh! Esto ya me huele mal. ¡Oh! ¡Shit! Enfócalo ahí todo tuneado. Míralo. Ponlelo para que te pique. Eso da visitas, eh. No, no quiere picarme. Es buen hombre. Vamos a llamarle pichita. ¿Pichita? Pichita. Porque claro, cortapicha. El pichita da visitas. En realidad, si me pica, daría visitas. Pero no vamos a molestarle al pobre, tío. Me ha caído todo bien, te lo juro. Está como chilling, del chill. ¡Ey! Hasta luego, pichita. Nos vamos. Un buen hombre. Van conmigo. Vamos a explorar tierras inexploradas. Inhóspitas. Inhóspitas. Vamos a ver. ¡Está fuerte, eh! Pesa un puñado. ¡Ah! Bueno, siguiente tronco. ¡Ah! ¡Ah! Me he mareado, tío. Ven conmigo. Ven conmigo. No hay ni una hormiga, tío. ¡Fuck! 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 ¡Oh, guau! ¡Una cámara! ¡Guau! ¿Quién diría que hay una cámara, eh? No hay nada. A ver si encuentro algo por aquí. Si esto fuese México seguro que habría un cocodrilo o algo. Pero aquí es que no hay ni saltamontes, bro. ¿Qué puedo hacer para encontrar una bestia? ¡Hala! El esqueleto de un pez. Mira. Pobrecito. Pero es que no sé, tío. Ahí tiene toda la pinta de esconderse un bicho. Pero es que no hay nada. Soy un verdadero selvático. Da un poco de asco, tío. Porque está todo lleno de mosquitos y de mierda. Mira. Seguro que esto es radiactivo o algo. ¡Oh, yes! Mira el pequeño Wilson. ¡Ah, ya! El pequeño Wilson. ¡Ah, ya! Wilson se suicidó. ¡Pero no escupas, tío! ¡Pero tío! ¡Míralo! ¡Míralo! Tío, tenemos un hombre expedicionando una rase. Ostras, pero Julián. Además está muy del chill, eh? Está como aquí pasando el día del chill. Pero vamos a ver. ¡Hola, hola! ¡Uy, uy, uy! ¡Se ha hecho una bola! ¡Es un bicho bola! Vamos a ver, joven. Está como buenas tardes, Julián. Quiero un poquito de monster, bro. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, vuelto al centro! Esta mujer se conoce su tela. ¡Dios! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Manito te va a saltar a la mano! Imagínate que me salta. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Y se marchó! ¡Oh! Mira el culo. ¡Censurado! ¡Family Friendly! Cuando tú dices, ¡Mama! Que no encuentro no sé qué, y te dice, ¡Seguro que está ahí! ¡Eh, eh! ¡Espera tres segundos! ¡Dos, uno! Aquí seguro que hay algo, te lo juro. ¡Mira cuánta caca! ¡Hola! ¿Lo estás viendo, no? Sí, hay un baboso de esos. ¡No, mira! ¡La araña! Hay un baboso. Eso de ahí. ¡Ah, eso es una araña! ¡Ah, que hay una babosa también! Vamos a llevar esto aquí. Espacio más abierto. Pero con más luz, con más luz. Ahí. Esto es súper raro, tío. Y la araña está en plan, ¿Qué pasa, crack? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Estás bien? Me ha atacado. Encima es grande, eh. Tío, ahora tengo pinocha en el culo. ¿Y la babosa qué? Un tanque, mira. Comparado con mi dedo, tío. Vamos a ver si consigo subir a la araña aquí. Que dejen en los comentarios si les parece súper guay mis calzoncillos de piñas. ¿Son calzoncillos de piñas? Y de repente, piñas. ¿Piñas? Aquí están los dos, mira. Tío, qué pasada, tío. Ten cuidado, ten cuidado. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues nada. Sé libre, joven. Se fue. Bueno, ya que se ha ido la racheta, tío. Vamos a llevar... Estaba pensando en ponerle nombre. ¿Cómo la bautizamos? ¿De qué tiene cara? Tiene cara de estar triste, tío. ¿Por qué, tío? No sé, le noto triste. Claro, hombre, le hemos quitado el compi. Le hemos quitado el compi. Se ha ido del piso. Es verdad, ya no tiene a su racheta. Yo le llamaría Mati, tío. Mati. De Matías. Sí, tiene cara de Matías, la verdad. O de Mateo. ¿Qué prefieres? Mati, Mati. Mati es más cariñoso. Vale. Mati está tuneado, eh. Dale un besito al Mati. Se lo merece. Es que hay cosas feas, asquerosas. Vamos a dejar a Mati en su sitio. Es que lo hemos separado de la racheta, tío. Te vamos a dejar así un poco que no te dé la corteza, ¿sabes? Ahí... Boom. ¿Ves? Si ya ni parece que se ha quitado la corteza ni nada. ¡Dio! Tiene un diseño todo guapo y todo tuneado. Y si me pica, esto es puro clickbait. ¡Dio! Mírala. Estarás diciendo guau cuando vea esta avispa. Es como una araña hecha avispa, tío. ¡Uy, uy! ¡El viento! ¡El viento! ¡Hola! ¡Joven! ¡Hola! ¿Tú sabes que eso muerde? A mí me ha mordido una aldea por cogerlo. Sí. A mí también, tío. Y me hizo aquí un rasgueño en la uña. Tío, estas arañitas tienen casa en primera fila, eh. Primera línea de lago. Una, dos y cuatro. Pero, brother. Espera. Es que los dos aquí no hacemos nada. Aquí no hay nada. Oh. Oh. Parkour intenso. Yeah. Aquí es que seguro que había algo. Los pies. Oh. Qué sonido más asqueroso ha hecho. Pues nada. No hay nada. Tres, dos, uno. José. Pues hay que cambiar de cámara, tío. La otra se ha quedado sin batería, bro. Esto se va a descontrolar. Pero, brother, que esto se rompe, mira. Mira, mira. Oh, oh, oh. Hala, hala. Se pasó. Me pilló una tela de araña. Es gigante. Oh, oh. Hostia, la tengo en la pierna. ¿Qué apunta? La tenía en la pierna. Que ahora me va a picar a mí, chacho. Era gigante. Nos vamos de aquí. Tío, me está entrando un repelús. Te lo juro. Por favor, revísame. Revísame. Tío, te juro que la tenía en la pierna. Un cagacol. Ah, pero mira. Hay un mil pies aquí. Pasando el rato del chill. Está todo natural, eh. Está como el pan. Y mira esa araña. Es una araña de esas que saltan, tío. Una racha de esas. Coño. Se me ha ido la golf, bro. Hola. Mira qué bicho. Mira qué bicho. Oh. Y mira que me gustan las arañas, eh. Pero en cuanto tengo una encima, me cago. Es que, tío, ahora noto cosas que se suben por mí. Es que da miedo, eh. Tío, en cualquier momento salta una racha de metro y medio. Da mucho miedo esto. Hay como pájaros gigantes. ¿Cómo se llama el dinosaurio que volaba? Ah, un teradoláctido de esos. Pterodáctido. Aquí hay teradoláctidos. Es que mira esto, tío. Es como todo. Uy, uy. Me recuerda al bosque este de Harry Potter con las arañas, tío. Por fin a salvo. ¡Minecraft! Es que ojalá. Uy es un animal aquí mitológico, ¿sabes? Un dinosaurio. Un unicornio. Imagínate, estamos aquí. Qué miedo. Uy, uy. Y de repente, ¡pum! Un unicornio rosa. Vámonos. No hay nada. Es una paloma, ¿no? Pobrecita. Está un poco... Disculpa. Huele muy mal. Pobrecita. Se ha hecho un poco de daño. Creo que se tropezó. Es una paloma Eeeeh... Hasta luego. Si queréis más Buscando Bichos... No pidas likes. No pide... Yo no pido likes. Y ya sabéis, si os mola el Dab, podéis continuar aquí. Eeeeh. Dabstep. Viva el Dabstep. Hasta luego cracks